El pueblo español, los pueblos de España, están viviendo una situación excepcional. Estamos padeciendo un golpe de Estado, con todas las consecuencias dramáticas para las conquistas sociales y para las libertades. Es el momento de organizar la rebelión, es el momento de organizar la alternativa, es posible una alternativa en España en el marco de la Unión Europea. Y por eso esta Asamblea es una apuesta para eso, para rebelarse y para que entre todos y entre todas construyamos la alternativa. Ante esta situación, la convergencia político-social es muy importante para decir alto y claro que es posible una alternativa, que es alternativa, hay que construirla, la vamos a construir a partir de esta Asamblea desde Izquierda Unida con más gente, para la organización social, para los movimientos sociales y para las organizaciones políticas que ya están convergiendo con Izquierda Unida. Gracias por ver el video.